¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja continuada! ¡Granada lanzada! ¡UAB enemigo activo! ¡Ahí va una granada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Granada lanzó recargando UAV enemigo arriba UAV aliado en posición UAV enemigo arriba Cambiando cargadores Ataque de mortero hostil cerca de ti Una confirmada Cambiando cargador Minas señuelos Placa asegurada Baja confirmada Cuidado Estoy recargando Ahí va una granada Cambiando cargador Fuera de aquí ¡Cayó! Confirmado Baja Último minuto Confirmado Enemigo muerto ¡Cayó! 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 ¿Qué hicieron? ¡Necesito ¡Recargándolo! ¡Mina de racino desplegada! ¡Cayó! Cambiando cargadores ¡Eso fue por mi colega! ¡Baja confirmada! ¡Lanzando, segadora! ¡Mira donde está! ¡Cambiando el cargador! ¡Hunters! Misión cumplida. Excelente trabajo.